Música Adelante colegio, adelante, adelante colegio de Jerusalén Por la senda de paz y de honor, marcharemos buscando siempre tu bien Hola que tal chicos, mi nombre es Lía Mariana Torizo Ibáñez del grado undécimo y soy la registradora estudiantil de este año lectivo 2023 Los invito a que participen este 28 de febrero a las elecciones estudiantiles de Contralor y Personero Estudiantil Recuerden que su participación es muy importante porque es la fiesta democrática estudiantil Hola que tal muchachos, les habla Joan Esteban Ferrucho Gómez Soy candidato a la personería con el número 01 en el tarjetón Mis propuestas son Reorganizar la sala de juegos, entre ellos la mesa de ping pong, ajedrez y dominó Incluir más el deporte en nuestra institución Lograr por cada periodo hacer un desafío y en ellos incluir a los niños de las sedes rurales Por cada periodo lograr realizar un mini campeonato En ellos plantear la posibilidad de tener encuentros amistosos con municipios cercanos al nuestro Reabrir la cancha de boliplaya Queremos brindar la oportunidad de que realicen sus horas de servicio social en la institución apoyándose de las actividades que realizaremos en nuestro plan de gobierno Campañas de limpieza En esta clase de actividades lograr que cada estudiante tenga un incentivo con nota Queremos hacer valer todos nuestros derechos como estudiantes Podemos realizar paseos pedagógicos tanto ambientales como recreativos dentro de nuestro municipio Los invito a que me apoyen este 28 de febrero Todos tenemos algo que aportar desde nuestra manera de pensar y actuar Hola compañeros de Indenaje, mi nombre es Gisela Daniela Barrero Lozano de grado 11 Y este año soy candidata a la personería Aparezo con el número 02 en el tarjetón Mis propuestas son Sugerir actividades culturales e encuentros deportivos Realizar campañas de reciclaje para el embellecimiento de la institución Recolección de fondos mediante gym days o cooperativas para la realización de diferentes actividades Realizar e implementar una vez al mes una jornada de aseo en el plantel Gestionar para que este año se realicen las convivencias ya que hace un buen tiempo no se han hecho Tener en cuenta las diferentes actividades a los niños de las sedes rurales Espero que me apoyen este 28 de febrero Recuerde, no vote su voto, vote inteligente Porque con Gisela Barrero los estudiantes van primero Hola que tal amigos, mi nombre es Miguel Ángel Contralas Prieto del grado 10 Este año me postulé a Contraloría Estudiantil con el número en tarjetón 01 Mis propuestas están enfocadas al manejo transparente y eficiente de los recursos de la institución educativa Promover una cultura de participación e integración de los estudiantes dentro y fuera de las aulas de clase Realizar reuniones trimestrales con el personero y los monitores de aula Para escuchar las propuestas e inquietudes de cada uno de los estudiantes Comprobar que cada una de las propuestas tanto del contralor como del personero se cumplan en su totalidad Velar por que los recursos, si bien es de la institución educativa, se utilicen de manera eficiente, transparente y eficaz Para optimizar la gestión educativa para el cumplimiento de los principios metas institucionales Con el propósito de obtener resultados positivos tanto para los directivos como para los docentes y estudiantes Vigilar que la alimentación brindada por el PAE de los estudiantes esté en buen estado Este 28 de febrero son las elecciones estudiantiles, espero que me colaboren con su voto Recuerden, Miguel Ángel Contralas Prieto con el 01 a la Contraloría Estudiantil Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liri Tatiana Parraluna del grado décimo Y este año me postula a Contraloría Estudiantil con el número de tarjetón 02 Mis propuestas son Promover el mejoramiento de la conexión a internet en la institución Gestionar la disponibilidad de computadoras para la comunidad educativa Solucionar y mantener los posibles daños a techos y conexiones eléctricas para la seguridad de los estudiantes y docentes Crear cultura y conciencia motivando a los estudiantes para el uso adecuado de las áreas sanitarias y la correcta clasificación de desechos para poder utilizar los reciclables Estar vigilantes en la institución del PAE, el tipo de alimentación que se nos dé y el buen estado de estos alimentos Los invito este 28 de febrero a votar por Contraloría Estudiantil y recuerden mi número de tarjetón es el 02 Adelante colegio, adelante, adelante, adelante colegio de Jerusalén